Ustedes trafican su fe, yo me quedo con la mía No creo en su iglesia, sin imágenes, sin hipocresía Si son hombres indispuestos y mujeres en sus días Y yo aquí sigo sin entender de sus profecías Y el dolor universal, la democracia es ironía Hay pa' mi circo moderno, pa' la humanidad vacía Siguen enmascarando su propia apariencia El hedonista es egoísta y nunca ve la diferencia Y todos controlados a través del miedo El infierno y el cielo, el castigo y el premio Humano domesticado, con el collar en el cuello No pretendo vivir para pagar mi cementerio Serio, para la norma es un inadaptado Y para mí, sí, solo un solitario desconfiado La vida se vive distinta, por este lado Se experimenta lo oscuro para dejar todo claro Y solo veo miradas pervertidas Todos desconocidos, todas desconocidas Se les pierde el sentido, los sueños se les olvida Es todo tan artificial en este mundo de mentiras Aumentar el fajo es lo que todos quieren Por el puesto de trabajo Te apuñalan si es que pueden y la realidad ¿Quién realmente la sostiene? Si te cuentan la historia, como a ellos les conviene Tomo mi reloj sin pila para así seguir mi ritmo Y con mi carta despedida salgo en busca de mí mismo A lo largo de la avenida diviso ese erotismo Como al frente la vitrina coquetean al consumismo Viven con cara cínica entre todo el ganado Y con las citas bíblicas creen estar salvados Son las conductas típicas del buen samaritano Siempre culpan a las víctimas pa' lavarse las manos Y siempre en alerta, constantemente Sonríen, mienten, engañan y se divierten Dispuesto a correr los riesgos sin saber que tengo al frente Trae el silencio, guardo las formas para defenderme Estableciendo lazos, creemos que nos conocemos Nos crean necesidades pa' que los necesitemos Esperamos el feedback de un dios al que no vemos Valoramos lo que ganamos cuando lo perdemos Y siguen los zombies adiestrao Cruzando la calle, esperando ser alguien Como si fuera nadie Todos quieren parecer y se olvidan de ser Por no querer vencer ese miedo que los invade Ese miedo que los invade Todos somos dios en este infierno Todos somos dios en este infierno Todos somos dioses 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 en este infierno Yo, todos somos Dios en este infierno